Bajo el epígrafe, nunca es tarde para la igualdad, las técnicas del Centro Municipal de Información a la Mujer del Ayuntamiento de Albolote han llevado a cabo dos charlas formativas con mayores del Club de Jubilados y del Bloque de Viviendas Tuteladas de la Plaza Reina Sofía, con el objetivo de concienciar también a nuestros mayores en materia de igualdad de género. Ambas charlas se enmarcan en el calendario de actividades organizadas por el Centro de la Mujer con motivo de los actos conmemorativos del 8 de marzo. También hemos creído que era un buen día para incluir a las personas adultas jubiladas, porque muchas veces cuando hablamos con las mujeres, pues dicen, bueno, ya es que el tema de la igualdad y ahora para cambiar a esta edad, ¿quién cambia? Sobre todo a los maridos, ¿quién los cambia? Pero como dice el refrán, nunca es tarde si la dicha es buena y pensamos que el tema de la igualdad es un tema importante. Nuria Pérez destacó que los abuelos y abuelas son hoy también cuidadores, tanto de personas mayores como de niños y niñas, y es importante incluirlos, dijo, en todos los programas que tienen que ver con la igualdad, ya que como las propias charlas indican, nunca es tarde para la igualdad. El martes 4 de marzo tuvo lugar la charla en la sede del Club de Jubilados de Albolote, y el día 11 de marzo en las viviendas tuteladas de mayores en la Plaza Reina Sofía.